de un centenar de canciones de música popular, Arely Senao se dio a la tarea de seleccionar las 52 que considera reflejan mejor su trayectoria encima de las tarimas, pues la recopiló y la tituló Un Nuevo Amor. Muchas canciones, ya si hablamos de Señor Prohibido, no sé qué tiene señor que me enloquece, si hablamos de Mujeres y Despecho, si una mujer entra a un bar, si hablamos de yo soy la reina la que le hace canciones, si hablamos de cuando yo muera mis ojos cerrados no verán los tuyos. Nos entregamos sin importar el tiempo que pasa. La cantante de música popular Arely Senao nació en Sabana Larga, Antioquia y es la tercera de ocho hermanos. En Medellín inició su carrera artística empezando a componer canciones desde muy niña, siguiendo el ejemplo del maestro Darío Gómez. Son más de 100 canciones grabadas en mi voz y esas son como las canciones más más importantes a nivel nacional, que suenan en más de ocho ciudades en Colombia y de verdad que muy agradecida con mi público y con los medios de comunicación por su cariño y por su gran apoyo a toda mi carrera. Arely siempre soñó con cantarle al despecho y emplasmar su manera de ver la vida en sus obras musicales. Arely.